Es importante también hablar sobre esos temas y yo creo que la situación de Venezuela no deja de ser un tema que a todos nos inquieta. Y aprovecho para decirles a ustedes que a mí me parece además vergonzoso lo que estamos viendo y es que la dictadura de Nicolás Maduro quiere ahora perseguir para llevar a la cárcel a la líder María Corina Machado y es una forma de acallar las voces de la oposición. Yo, como soy un defensor de la democracia y creo en la democracia, sigo haciendo un llamado para la liberación de los presos políticos y creo que ese tipo de tácticas de acallar las voces de la oposición son nefastas y yo creo que todos los países que somos signatarios de la Carta Democrática Interamericana tenemos que hacer siempre valer nuestra voz y lo tenemos que hacer con coherencia y con contundencia. Pero claramente lo que hemos visto en Venezuela, además por unas elecciones que fueron abiertamente manipuladas y que ha llevado a que muchos países no reconozcan sus resultados como lo ha hecho el gobierno de Colombia pues nos reafirma a nosotros en la idea de seguir buscando una estrategia articulada, multilateral, de manera diplomática para que Venezuela haga una transición hacia elecciones libres. Gracias.